Tengo la canosa herida Mi amor está de luto Tengo en el alma una pena Que es por culpa de tu embrujo Sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me duele Tengo la canosa herida Y una pena que me duele Parece que solo me quedo Y fue cura toda tu mentira Qué maldita, mala suerte la mía Que el día tengo Porque lleno de mí Alejo de tu amor Porque lleno de dolor Me estiré desde el humo Amargo de tu amor Y sé que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la canosa herida Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Camo, 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 bebé Te digo con mi sinudo Yo tengo la camisa nena De parajo tengo al difunto Tengo la camisa nena Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Camo, 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 bebé Te digo con mi sinudo Que tengo la camisa nena Que a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a la gloria Hoy me salió Pero a mi hermano de estar en la tarde Dijo que no llegas Ni siquiera a vuestras señas Yo por la camisa nena Y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me pierdo Y te dura Cometo, como entera Que maldita, mala suerte la mía Ya que el día tengo Por la verdad del veneno Alejo de tu amor Lo que de moribundo Y lleno de dolor Respire de este humo Al largo de tu amor Yo sé que tú te diste Yo solo lo tengo Tengo la camisa nena Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi cierro hasta mi cama Yo vivo con mi sinudo Yo tengo la camisa nena Y debajo tengo al difunto Tengo la camisa nena Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi cierro hasta mi cama Yo vivo con mi sinudo Yo tengo la camisa nena Y debajo tengo al difunto